En octubre 31, visite el evento de la película que se llama F***ing Amazeballs. Llega el nuevo tráiler de la película dirigida por Dan Gilroy, Nightcrawler, un thriller sobre un apasionado joven que descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. La cinta está protagonizada por Jake Hillenhall, quien se une al club de actores que han tenido que cambiar su aspecto físico para poder interpretar a un personaje. Hillenhall da vida un reportero que por las noches se enfunda a su cámara y junto a su compañero recorre las calles de Los Ángeles en busca de noticias, lo que le llevará a adentrarse en el mundo de la mafia, la corrupción y los asesinatos. La cinta está dirigida por Dan Gilroy, quien ha trabajado en películas como El legado de Burr y Acero Puro. Hillenhall comparte protagonismo junto a Bill Paxton, René Russo y Reed Hamed. He might have learned a new skill that made you more useful and put us on a track toward growth. Fiat! Go play. Did you have a dream? Oh, oh my...